En muchísimas ocasiones la pareja conformada por Diego Verdaguer y la cantante Amanda Miguel fue presentada como el matrimonio ideal, esto a pesar de todos los contratiempos que ambos tenían. Sin embargo, lo que muy pocas personas saben es que el cantante ya tenía una hija antes de estar con Amanda Miguel. Al inicio todo fue sumamente complicado y difícil, y a pesar de que en los años siguientes se sintió un ambiente de paz, ahora con la pérdida del cantante parece que todo va a cambiar. Diego Verdaguer tuvo dos hijas, la primera se llama María Jimena, ella nació en Argentina en 1971. María Jimena es producto de la relación de Diego Verdaguer con una pasante de derecho. Obviamente este romance no prosperó mucho, ya que ambos eran muy muy jóvenes. Diego Verdaguer terminó dejándolas, debido a que él, sí o sí, quería perseguir su sueño de ser cantante. Sin embargo, después de varios años, Ana Victoria llegaría a este mundo. En Los Ángeles, en 1983, Diego le dio la bienvenida a su hija Ana Victoria, producto del matrimonio entre el cantante y Amanda Miguel. Ana Victoria, al ser hija única, siempre fue la consentida y la que sus papás, siempre estaban al pendiente y la procuraban en todo. Era tanta la importancia que le daban a Ana Victoria, que gran parte del público ni siquiera sabía que Diego Verdaguer tenía otra hija. María Jimena vivió sus primeros años de vida con los padres de Diego Verdaguer. A ella literalmente la tenían en el abandono. Todo lo contrario pasó con Ana Victoria. Ella es 12 años más joven. De hecho, llegó al mundo cuando Diego Verdaguer ya era famoso. Así que, por supuesto, sus vidas son completamente diferentes. Para que las cosas se complicaran aún más, se dice que a Amanda Miguel nunca le gustó que Diego tuviese otra hija. Así que siempre negó integrar a María Jimena para que fueran una familia completa. En cambio, a María Jimena la enviaron a estudiar a Suiza. Mientras tanto, Amanda, Diego y Ana Victoria vivían como la familia perfecta. El tiempo pasó y la relación entre Amanda Miguel y su hijastra, María Jimena, seguía bastante tensa. En esa época, María Jimena le seguía diciendo a su papá que cómo era posible que lo hubiese apartado de su vida. Mientras que la misma Amanda se sentía muy orgullosa de no querer considerarla como su familia también. Las contiendas entre ambas eran muy constantes. Las cosas subieron de tono cuando Amanda y Diego decidieron darle absolutamente todo su apoyo a Ana Victoria. Para que ella persiguiera su sueño de seguir sus pasos en el mundo de la música. Amanda todavía hacía de menos a María Jimena, quien de plano no podía sacarse de la cabeza. Que su padre a ella sí la hizo a un lado y a su otra hija la tenía en un pedestal. Tras 30 años de muchísimas contiendas, señalamientos y reclamaciones, María Jimena se casó y se fue a vivir a Miami, Estados Unidos. Ya para ese entonces, Amanda Miguel como que le dijo, Está bien, eres más o menos parte de nuestra familia. Diego Verdaguer en varias entrevistas incluso mencionó que las contiendas entre sus mujeres de la familia fue el reto más fuerte que le tocó vivir. Pero ya cuando ellas se perdonaron, todo parecía estar súper bien. Ahora que Diego Verdaguer ya partió de este mundo, veremos si la paz en el ambiente continúa. Probablemente María Jimena quiera su pedazo de pastel de manera equitativa que Ana Victoria. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.